¡Hala, caña loco! ¡Va, hermano! ¡Muyate ahí, metiendo a la vida! ¡Muyate ahí, papi! ¡No me lo matrencate! ¡Muchave! ¡Eso, hola, anda para ti! que es lo que es, que es lo que es mi gente el día de hoy estamos en lo más bonita dentro del estómago de las bestias con una buena entrevista pero primero suscríbete a nuestro canal de youtube dale un toquecito a la campanita y dale un buen comentario estamos con el joven Balotelli Balotelli tiene una historia para nosotros y para ustedes así que vamos a entrevistar a Balotelli que se encuentra aquí con nosotros dentro del estómago de las bestias, lo más bonita ¿qué es lo que es hermanito? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? Balotelli me estabas contando tu tras de cámara de que cuando tu estabas pequeño tuviste en la fundación Ciudad del Niño y Chorrera ¿esa fundación a qué se dedica? bueno, esa fundación se dedica a recorrer a los niños por lo menos a asamblar que tengan con bajos recursos así como me pasó a mi a recorrer niños que tienen bajos recursos que los padres no pueden contigo sustentarlos exactamente ¿sustenerlos? bueno, lo mío fue algo triste pero a la vez triste y emocional porque me gustó porque también mi mamá no podía conmigo y comprende esa parte de que ella no puede tú lo comprendiste ahora de la gran mayoría pero cuando estabas ahí tú pensaste mi mamá no me quiere no me quiere pero no fue así al contrario ella estaba buscando lo mejor para mí bueno, estudié cuéntame cuéntame desde el principio a los 5 años tú llegaste allá por un cubo por un cubo que había sacado tu mamá ajá porque no es cualquiera tampoco no es cualquiera exactamente bueno, llegué entre un me acuerdo que fue en enero del del 99 enero del 99 enero del 99 sí ahí Big Kinder en lo más bonita Kinder ajá, nada más Big Kinder la cosa se puso dura la cosa se puso dura la cosa se puso dura y cuántos hermanos eran ustedes? bueno, al principio éramos 3 cuando empezamos estaba yo venía a meter el monito que ya venía en camino y mi hermana que es la última después vinieron dos más pero bueno ya esos dos no estaban en el paquete ajá tú estabas en el paquete de 3 ajá entonces el único que estaba ¿a qué edad te tuvo tu madre? a los 14 a los 14 prácticamente una niña una niña es una niña con responsabilidades que para ese entonces o sea para ese entonces y ahora es difícil es difícil es difícil y sin profesión y sin profesión y sin trabajo sin trabajo como ya te iba a mantener esta basura era madre y padre madre y padre o sea que y con 3 niños y con 3 niños entonces de ahí se matriculó se consiguió un cubo en ciudad de niños en chorrera tú estabas internado ahí ¿no? dando clases dando clases fue a Isidro Valdez fue muy buena persona bueno tú sabes que cuando uno es chico uno es terrible hace travesuras hace muchas cosas y bueno esas son cosas que uno tiene que cambiar en el día de hoy bueno mi kinder era lo más bonita de ahí me trasladaron para ser niño mi primer grado Señorado no fue bien y mi primaria completa primaria completa lo hiciste en ese lugar no lo hice ahí pero tú sabes que el internado nos sacaban para la escuela ajá osea tú en el internado te ibas pa la escuela es en José María Barranco ayer en Chorrera eso que hay en Chorrera me dijiste que era cuadro no? primer grado hasta 7 hasta 7 y que te pasó? no sé, bueno, tú sabes que A veces, no sé, carreras rápidas, carreras técnicas y de ahí me trasladaron para Chapala. O sea, llegaste hasta sexto grado y de sexto grado te matriculaba entonces a Chapala. Chapala, ¿qué es? Me salió otro cupo. Chapala, ¿qué es? Es un internado también, casi lo mismo que es. Es un internado. Casi lo mismo que es. Pero van para niños traviesos, que están como de carrilados. De carrilados, bajo recursos. Yo entré en Chapala en el 2008. Me iba bien. En la mañana daba taller. En la tarde daba mi escuela. Y era inteligente. Siempre me gustó mi estudio. Pero bueno, llegué para el límite de Tenamá. Vi mi estudio cuando me pude. Porque en ese tiempo era difícil. O sea, en Chapala, ¿cuánto duraste ahí? Ahí hice dos años y... ¿Dos años? Ahí te graduaste. Ahí me gradué de soldadura. Te gradué de soldadura en Chapala. Es un lugar donde llevan a los niños que están descarrilados. Los niños que están por ahí haciendo locura. Ya comenzando en vicio y toda esa cuestión. Exactamente. Bueno, ahí te llevaron a ti. Pero tú no estabas en vicio ya en ese entonces. No te puedo decir nada. Yo es cuando entré en Chapala. O sea, que uno no es... O sea, ya en Chapala ya tú estabas en vicio. Ya, no. No estaba en vicio. No estaba en vicio. Sino que veía los movimientos. Ah. Los vicios y las locuras. Claro, porque tú vivías en el gueto. Y en el gueto se ve todo eso. Bueno, y no creas que Chapala es una escuela buenísima, pero... Buenísimo. En la noche era seguir los pelados porque... O sea, que la noche cambia de qué forma. Que bueno... Estás solos allá. Estamos solos porque nada más quedaba el celador. Y ya los pelados piensan otra cosa bueno. Como dicen ustedes. Madera, locura. Ya salían. Ya salían. Le hacían al guachimán ahí. Mira, suave que... Nos toca... Nuestro turno. Ya el guachimán entendió y confiado. Y los mames salían. Hacían lo que tenían en casa. Yo por lo menos no lo hacía porque en ese tiempo... Yo todavía no estaba descartinado. Tenía una mente ahorita mismo. Tenía una emoción de que veía las cosas. Bueno. Más adelante pasó. Me descarrilé un poco. ¿Por qué fue? Porque fue bueno, no sé. ¿Tú tenías contacto con tu mamá? Sí. Mi mamá me llamaba. Conversaba con ella. Me visitaba los fines de semana. Tuve seis meses en el Butri. ¿Por qué? No, porque tuve una pelea en Chapala. O sea, internamente... Tuviste una pelea en Chapala. Y por eso te mandaron para... Sí. ¿Por qué? Porque... Porque... ¿Dónde quedaba eso? ¿Dónde quedaba eso? ¿Dónde quedaba eso? En... Basiliolaca. ¿En qué lado? Allá en Arcoíris. Arcoíris. Basiliolaca. Y ahí te metieron entonces... En el Butri porque le hiciste una cortada... Al muchacho. Al muchacho. O sea, porque le hiciste una cortada... Al muchacho, te metieron... Preso, prácticamente. Un preso. Seis meses. Seis meses preso. Y ahora, así es la historia. La mamá... Consiguió un cupo... En la ciudad del niño. Ahí... Aceptan al niño de bajos recursos. Cuando los padres no lo pueden atender. Y... Eso es pagado por el gobierno. De ahí... Los mandaron a estudiar. De primer grado hasta sexto grado. Fue cuadro de honor. De ahí lo metieron a Chapala. Claro, como no lo podía mantener... Eh... Una carrera... Que... Que larga. Me tiene abogado. Y esa cuestión. Porque... Era de bajos recursos. Lo metieron en Chapala. Chapala es una escuela. Un colegio también para... Para muchachos que están descarreglados. Y... Y... Si tú te gradúas... Te gradúas en dos años. Un año. Tres años. Un año y medio. Depende de la carrera que tú hagas. Pues me está contando que ahí en ese lugar. Ah... Ahí... Cuando se quedaba en la noche. Eh... Ellos solos con el celador. Más de cuatro personas. Y ellos hacían más de... Su locura. Eh... Sumaban. Hacían otras cosas. Pues pero... Los muchachos se dedicaban era... A hacer travesturas. Y estar en droga, ¿no? Él todavía no había caído en eso. Porque él todavía tenía la mentalidad... Eh... Eh... De... 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 De esas escuelas. Siempre hay problemas. Y entre un muchacho con otro. Y él... Tuvo problemas con... Con... Con un muchacho. Y él hizo un daño. Lo agredió. Y él parece que... Tú le cortaste la... 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 La cara. Y a raíz de eso... Miren usted como es la... La... La ley. A raíz de eso... Lo metieron... Seis meses señores. Lo metieron preso. A esa edad. Que porque lo que hizo lo metieron preso. O sea... Prácticamente... Eh... Lo están... Lo están empujando... A otras cosas. Bueno... Pagaste seis meses. Me dijiste. Entonces... Decime... Cuando salí ahí. Me mandaron de nuevo para Chapala. Termine mi curso. Ya saliste los seis meses. Perdiste seis meses de tu vida. Y luego... Te mandaron nuevamente a Chapala. Y... Terminé mi... Mi curso. Que le estaba terminando mi curso. Sondadura. Sondadura. Y lo terminé. Y le doy gracias a Pinzón. Que fue mi consejero ahí. En taller. Pinzón fue que te enseñó a ti lo que era... Eh... Las soldaduras. Las soldaduras. Básicas. Y... Y en hernería. O sea que hoy en día tú eres un profesional. Sí. Me encanta mi profesión. Ajá. No, aparte de eso se busquen cosas también. Que aprendió con lo que es la vida. Ah, en la calle. Aprendió lo que es la vida. Bueno, me dijiste que a raíz de... De donde tú estabas... Eh... Te regalaron una casa. No, eso fue cuando estaba en Ciudad Niño. Ciudad Niño. Eso fue a los cinco años. Antes de que entrara Chapala. Nos vinieron una gente de... De Taiwán y de España. Y era un proyecto que hizo la Ciudad Niño. Donde invitó gente de... De... De Taiwán y de España. Yo aparezco... Yo aparezco en YouTube y no me da pena decirlo. Sí. A mí me encanta ser humilde y contar mi historia. Porque más adelante... Tú pareces en YouTube como qué? En Ciudad Niño. Sí, en Ciudad Niño. Nunca puedes buscar la página. En Ciudad Niño. Hay que una vez localizarlo. Salgo Pelay. Ya a mí me reconoce lo que ahora soy otra vez. Otra persona. Otra persona. Es la misma persona, pero bueno. Es la misma. Exactamente. Aquí estoy. Bueno, te donaron. Me donaron. La casa grande. ¿Dónde te la dieron? Sí, está en el Poco. Otra grande. Fue algo lindo. Fue bello. Porque de no tener nada. No tener nada. A tener. Esa es una emoción grande. Porque ustedes saben señores. El no tener nada. Es como bajar con la lotería. Tú cómprate un humilde que salió y ganar y ya eres millonario. Eso fue lo que le pasó a él. Él no tenía nada y de repente un proyecto que fue muy bueno. Actualmente tu mamá anda en esa casa, ¿no? Sí. Ella vive en su casa. Ah, qué bien. Qué bien. Bueno, pero entonces pagaste seis meses en ese lugar. Aprendí muchas cosas. Llegaste. En ese lugar te maltrataron. Sí. Hubo. 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 those Me gradué porque ya salí graduado y entonces desde el muelle ya yo terminé ahí y se cruzó allá para trabajar independiente y empecé a trabajar independiente. O sea, por eso yo le digo a la gente que todo lo que vive yo es gueto y lo que sale del gueto no es malo. La cuestión es que cuando uno se demoraliza y también se junta con mala gavilla, comete travesuras. A lo primero son travesuras, después se convierte en delito. Acuérdese, cuando estás joven, todo lo que tú haces de peladito son travesuras y ya cuando tú vas creciendo ya te cataloga como un delito lo que tú haces y eso es pagado y penado. Así que tienes que jugar vivo con lo que hacen y el consejo que les puedo dar yo a ustedes es que si me están en el mal camino, traten de buscar el buen camino porque la cosa está fea. Y más en estos lugares así como nosotros vivimos en el gueto. Me dijiste que tú eras bueno en el deporte, ¿por qué deporte tú practicabas? Cuando estuve en Navarranco, en tercer grado, abrieron una liga de voleibol y bueno, me encantaba jugaba voleibol. Me encantaba, soy bueno sacando aunque no creas. Sí. Y bueno sacando. Me gustaba. Tuviste esta elección, pero aquí en Panamá no le están dando mucho aporte a lo que es el apoyo al voleibol. El apoyo al voleibol. Bueno, en tercer grado, cuarto grado, fuimos una liga provincial, le decían provincial. El cuarto grado. El cuarto grado. Tercero y cuarto. Y me fue bien, fui a varias escuelas a jugar. No creas, fuimos invitados porque no creas, la escuela que nos ganó fue la de Veragua. No me acuerdo como se llamaba la escuela, pero esa fue la escuela que nos ganó. ¿Cuántos años tenías tú? Tenías 10. 10 años. O sea, tú venías subiendo bien porque tú venías con cuadros de honor, venías haciendo selecciones en tu escuela, en tu colegio, tenía buenas calificaciones, me dices. Pero, ¿qué tú sientes que es? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue el ambiente? ¿La gavilla? ¿Qué fue lo que te hizo girar un giro en 45? Si tú venías bien, venías de un colegio que te estaba representando bien, venías de tener una buena calificación. Y ahí te torciste y caiste preso. Bueno, ahí va mi historia. Bueno, yo me carrilé, cuando salí a San Pablo. Trabajé en varias empresas. ¿Varias empresas de trabajar? Sí, te puedo mencionar. Cuando salió a los 18, bueno, trabajé en Eletra, de aquí a Vita Alegre. Trabajé en el Porto, ya después te hicieron Wayland. ¿Dónde queda Wayland? Wayland queda aquí en Bacamonte. ¿En Bacamonte? En Bacamonte. Ajá. Pero en la relación de los... ¿Tuviste hijos? No, no tuve yo con ella, pero fue... A los 8 años, ahí me carrilé con la vena. En el tiempo que estuve con ella, pasó un delí que, bueno, me involucré mucho en lo que no debía. Pasó lo que pasó después. Ok, pero dígame algo. Me carrilé mucho. Tuviste 8 años con una muchacha, viviendo con ella. Viviendo con ella. Y te quemó. No, no me quemó. No te quemó. Fue... Fue el carril mío porque... Ella me lo decía que cambiara un poco. Que dejara... No querías cambiar tu vida. Dejara lo malo. Los malos vicios. Los malos vicios no. Mis malas... Mis malas actividades. Mis malas actividades. Y bueno... O sea, tú robaste... Tú llegaste a robar. Bueno, sí. Sí, llegaste a robar. Sí. Pero nunca fuiste condenado por eso. No, porque... Hice la cosa bien, pero a pesar que hice la cosa bien... O sea, tú hiciste la cosa bien. Estabas haciendo la cosa mal. Lo que pasa es que... Era bien y mal. Lo que pasa es que... Hiciste la cosa bien en el sentido de que... De que no te agarraron nunca. Ajá, exactamente. No. Pero realmente estabas haciendo la cosa mal. Estabas haciendo mal. Exactamente. Y robaste... Me arrepiento por lo que hice porque... Estabas en... Caíste en droga. Caíste en droga. ¿Qué tipo de droga tú caíste? Bueno... Más marihuana. Crispy. Crispy. Ahora es Crispy. Caíste en la crisis. Solamente en la crisis. Lo único que más... No hiciste más nada. No hiciste piedrero. No quiste piedrero. No... Bazuqueros como le llaman. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. con gente así, con bandilla nunca. Nunca, yo fui siempre, mi humildad nunca se perturbo ahí, porque mi mamá yo fui humilde. Perdiste, pero nunca tuviste problemas con nadie. No, sí claro en lo que era y... Pero tú, 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 cómo te digo, no hiciste plata, bastante plata. Sí, 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 sí. Pero por qué tú se lo dejaste? Sí hice plata, ¿por qué? Porque, bueno, yo, bueno, no estaba, bueno, me decían, no al cien, al mil. Ajá, al mil. Al mil, al mil, no al mil. ¿Al mil? Al mil, qué quiere decir? Bueno, no me da pena decirlo. Controlaba cierta cantidad de drogas. Ajá. Y tenía tu grupo. Tenía mi grupo, pero... Hoy en día esa gente están presas. Hoy en día esa gente están presas, otras están muertas. O sea, tú a raíz de que tú veías eso, tú hiciste cambia de, ven acá, yo no sirvo para esta vaina porque realmente voy a quedar igual que ellos. Exactamente. He empezado a ver las cosas de otra manera, a pensar de otra manera. Pero el despecho de que te dejó tu novia... Y no creas, mi gente, mi gente me llamaba y me decía, eso para... En el 28 ya tú sabes que a esa edad ya tú tienes que tener una familia y se da cabeza. Exactamente. Pero dime algo, tu... Tu novia o tu esposa o tu mujer en esos tiempos, cuando te dejó o cuando te dejaron, no sé yo, depresión o no sé, caíste más en droga o... No creas, tuve cuatro meses sufriendo y fue algo doloroso, pero superé lo que tenía que superar. Seguí para adelante, empecé a trabajar en Río Abajo... O sea, ¿te fue más bien que mal? No, no tanto también que mal porque... O sea, cuando te dejaste con ella, ¿cómo te fue? ¿Caíste o te mantuviste normal? Me mantuve ahí en... superando las cosas. Porque tú la llegaste a ver con otro hombre después y no te dio nada. No, no me dio nada porque... Y por matarte, ni por nada de eso, ni por hacer un daño a ella. Porque yo nací de una muchacha y yo aprendí que... De que valgo pegarle a una mujer... Así mismo es. Si ella no quiere nada conmigo, yo respeto su decisión porque es algo que ella tomó. Tomó una decisión de que... De que, bueno, ella la tomó y yo tenía que... Superarlo. Superarlo y lo superé. Fui hombre y superé a mí mismo. Bueno, señores, como ustedes saben, esto es al... Al río limpio. Esto de aquí no hay cortes, no hay nada. Esto es como el chingongo maticando, así que... Evalotelli. Parece Majin Bu. Harto de tatuajes. ¿Tú perteneces a alguna banda? Hablo claro. ¿Perteneces a alguna banda, a una pandilla, a ninguna? No, no. Para que tengamos ni una banda ni una pandilla. Ah. Entonces ahora tú me vas a decir a mí que este te atrae porque esto es difícil. Bueno, por mi familia, por mi mamá y por mi... Por mi familia, bueno. Esa rosa significa amor a mi familia. Love family. Love family. Amor a mi familia. Esta rosa que tengo acá es por memoria. ¿Cuál? Por su ex mujer. Ex mujer. Dime una cosa. Y ahora que te lo hiciste que vas a hacer. Si tienes otra guía. Ahí me tiro un cover y ya. La otra guía. La otra guía que tú tienes ahora. ¿Qué dices? Bueno, no dices nada. No dices nada. Cosas que pasan en la vida, tú me entiendes. Sí. No dices nada. No dices nada. No dices nada. Tú estás arrepentido. Sí, tú estás arrepentido. Porque hay otro hombre que está pifiando el sallal. Exactamente. Y tú estás pifiando el nombre acá. De que me lo toque, borra. Me lo toque, borra. Ella está durmiendo con otro hombre. ¡No! Solo me siento esta mierda. Y tú estás... Y tú estás durmiendo con... Y tú estás durmiendo con el tatuaje y otro está durmiendo con ella. Y otro está durmiendo con ella. Cosa de la vida. Y este que tiene el duco. ¿Qué tienes aquí? Bueno, estos son el nombre de mi mamá. El nombre de mi hermano. El nombre de mi hermana. ¿Y esto qué significa? Bueno, estas son las manos de ellos. Me gustó porque siempre, cuando uno ora, uno se encontra. Uno siempre pone la mano así. Bueno, señores. Y este que ves acá, el pecado es el tatuaje pareja. Yo lo tengo y ella lo tiene también. ¿Quién? Ella también. Ella también tiene recuerdos míos, para que sepa. Señores. ¡Flaulanda! ¡Señores! ¡Flaulanda! 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 Se vive lo que se vive y se sufre. ¡Flaulanda! Señores. ¡Flaulanda! 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 Está durmiendo con el tatuaje y ella está durmiendo con el tatuaje. ¡Se pasa otra cosa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mírala! 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 Gracias.